hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez tengo algo en el ojo no algo una mosca que ha habido una plaga de moscas esos mosquitos chiquititos mira lo que he encontrado al lado del lago bueno no es un lago es un estanque o escarcha agua entonces estoy aquí tranquilo después de haber subido una cuesta muy alta y quiero hablar un poco de los cursos de inmersión que hemos tenido ya hemos hecho dos cursos dos semanas seguidas y había en el primer curso 11 personas y en el segundo 10 y tengo que decir que que fue una experiencia muy un poco de brisa pero no quiero fue una experiencia muy buena muy buena y para para los estudiantes también creo porque todos han nos han dejado como una crítica a una crítica sobre la semana y les ha gustado de hecho unas personas han dicho que que les ha cambiado la vida un poco o ha sido la mejor semana de su vida en general sin embargo en general toda la gente ha hablado del nivel de confianza que tienen después de la semana y eso es lo que más me complace porque yo quería ayudarles con su ayudarlos mejor con su confianza la confianza es lo que lo que más nos hace falta la verdad es que tenemos muchos estudios típicamente hemos estudiado un montón hemos leído hemos escrito hemos practicado hemos visto tantas cosas pero lo que no hemos hecho típicamente es usarlo en situaciones de verdad en la vida real y el curso es eso es lo que hace la gente tiene que hacer cosas tan extremas que después de eso hablar con alguien en un bar que no es nada que como vale y que y que más he estado hablando con la gente en la plaza gente desconocida nativa ahora hablar con alguien una persona en español no no cuesta no cuesta nada y no te pone la vida en peligro tampoco entonces tenemos otra semana en junio pronto viene luego un descanso durante el verano y luego en septiembre empezamos otra vez y tenemos tres cursos más este año la verdad que tengo mucha ilusión de poder hacerlo no no quería no quería hacer los cursos la verdad simplemente porque me daba miedo el organizarlos y controlarlos pero no ha sido tan difícil el fin de cuentas luego terminamos el curso en junio luego en junio nos vamos de vacaciones hemos alquilado una autocaravana autocaravana de seis plazas y vamos a hacer un tour del sur de españa y allí vamos a grabar muchos vídeos con la gente hablando de la comida hijos así de cada cada región cada zona vamos a estar en almería vamos a estar en sevilla bueno murcia posiblemente entonces va a ser interesante y luego en julio nos vamos a inglesa y vamos a pasar diez días con mi familia y también hemos alquilado una casa en newton-aycliff donde vivíamos cindia tiene muchas ganas de estar en newton-aycliff otra vez y para ella hecha de menos yo menos yo menos no 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 me veo muy vinculado con newton-aycliff pero cindia sí entonces vamos a pasar unos días allí en una casa cerca del centro y también vamos a estar en londres en south shields y en glasgow sí entonces tenemos un año bastante ocupado y han empezado las obras por fin entonces tenemos en casa la casa un poco liada cuatro o cinco o seis semanas muchas cosas están pasando y mientras tanto estoy trabajando en el libro de victor 2 y voy bien muy bien sí entonces voy a seguir con el camino vamos a ver un poco de este terreno ayer me en bicicleta parece que va a llover espero que no vale nos vemos hasta luego y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego